Los delincuentes no dan tregua en el municipio de Arauca, prácticamente desmantelaron la sala de sistema del colegio Miramar de la capital araucana. Los ladrones ingresaron por detrás de la institución educativa y se llevaron varios computadores portátil y tables. Desafortunadamente en una de nuestras sedes, la sede Miramar, en el día madrugada del lunes, ayer madrugada del lunes, es tipo 2 de la mañana, una vecina que tiene construida su vivienda, pegada a la pared nuestra, incluso con nuestra pared, que se protegen también. Ella llamó, dice que marcó a la policía al 123 muchas veces y que no llegó nadie y que en ese momento no tenía minutos para marcar otro tipo de celular, otro tipo de número. Desafortunadamente ella escuchó todo, cuando ingresaron dice que ella vio la sombra de una persona en el patio de ella, porque intentaron meterse incluso a las habitaciones que ellos tienen ahí, le tumbaron una bisagra a una puerta, según la versión de ella, hacia la policía y luego conmigo. El rector de la unidad educativa general Santander, Manuel Prado, manifestó que los ladrones cortaron el alambre de seguridad. Desafortunadamente estos señores de lo ajeno se subieron a la pared que da la parte de atrás de nuestra sede Miramar, cortaron el alambre de seguridad, un alambre de púa que hay, lo cortaron, por ahí ingresaron a la cancha. Luego de estar en la cancha ellos, para poder ingresar al área de los salones, cortaron una malla que tenemos, la malla gruesa de portón, tenían que llevar un cortafrío o algo muy bueno, porque cortaron, abrieron el roto y por ahí ingresaron a este sector. Luego se dirigen directamente al aula de informática. En el aula de informática ellos cortaron dos barrotes para poder entrar por una de las ventanas. Después de estar adentro hicieron lo suyo, tuvieron tiempo de escoger los portátiles, que era más fácil de llevarse, se llevaron 15 portátiles. El rector de la institución educativa de la sede Miramar dijo que también entraron al aula donde se encontraban unas tables y se las llevaron. Y luego entraron, forzaron una habitación pequeñita que hay dentro de esa aula de informática y sacaron 15 tables que estaban en sus cajas debidamente guardadas. Las tuvieron tiempo de sacarlas, llevarlas hasta el aula de informática, las montaron en los escritorios, las desocuparon una a una, hasta seleccionaron, digo yo, porque dejaron tres tables en sus respectivas cajas que no se las llevaron. Habían 15 y se llevaron 12. Hicieron su cometido, lograron su cometido de robar, de hurtar estas aulas de informática, salir nuevamente por la misma parte, porque se supone que volvieron a salir por donde mismo ingresaron. Y la señora testiga, la vecina, dice, profe, yo no pude hacer más nada, yo estaba encerrada con mis hijos, muy asustada, yo porque tengo buen candado y buena cadena ahí en la puerta, pero yo no podía salir, yo sí me di cuenta, vi una sombra de una persona, pero no podía hacer nada, sino marqué al 123 y me fue imposible que la policía llegara, lamentando este hecho. Según el docente, en la sede Miramar se ven perjudicados más de 400 estudiantes que reciben clases de informática. En esa sede Miramar tenemos en el CIMAD 406 estudiantes de preescolar a quinto, ellos son los que aprovechan o aprovecharon estas herramientas mientras estábamos en la presencialidad y los que van a salir perjudicados ahora que regresemos nuevamente con alternancia, que de pronto va a ser en el primer periodo del 2021. Las instituciones educativas del departamento de Arauca no cuentan con el servicio de celaduría o seguridad privada por falta de recursos. Desde que se acabó el contrato de la gobernación del año inmediatamente anterior, 2019, nosotros con nuestros propios recursos estuvimos pagando un vigilante, pagándole como una especie de colaboración porque él, porque es muy poquito lo que ganaba, fue como un acuerdo con él, él quedaba sin trabajo y nosotros sin celador. Entonces mutuamente hicimos una colaboración y un pacto y nosotros le pagábamos una parte, una cantidad, X cantidad, y él nos colaboraba cuidándonos en la noche de 6 de la noche a 6 de la mañana. Desafortunadamente el señor nos pudo colaborar hasta el 18 de septiembre. De ahí para acá no hubo otra persona que colaborara por ese poco valor que le pagábamos al señor y los recursos nuestros pues también ya no hay. El contrato de vigilancia según la Secretaría de Educación ya están dando, pero no sabemos qué ha pasado y mire dónde vamos en octubre. Lo mismo está pasando con el contrato de las aseadoras y este es el momento y nada, se va a llegar diciembre, época dura y de ladronismo, donde se incrementan mucho los robos y nosotros padeciendo las 66 instituciones educativas del Departamento de Arauca, estamos en las mismas circunstancias. Las autoridades del municipio de Arauca iniciaron las respectivas investigaciones del hurto de los computadores portátiles y tables del Colegio Miramar.